No, pero por suerte se quieren, porque ya se dijeron que se querían. Totalmente. Podemos opinar diferente. Mirá, mirá cómo se abrazan. Nosotros amamos que vengan. Sobre todo a Gerardo que decimos, viste, que él dice sí, sí, la presión le va subiendo. ¿Sabés por qué amas vos que vengas Gerardo? No, no, no. ¡Sí! ¡Vamos Gerardo! ¡Ama que vengas porque te da chaparse! ¡Vamos Gerardo, vamos! ¡Por favor! ¡Se deja! Ahí tenés. Che, te vas a contagiar la fiebre. ¿Sabés cómo te vas, Romano, no? Te vas a resfriar. ¿Está muy caliente testigo de esto? Romano, está apestada hoy. ¡Mucari! José María Mucari, bienvenido. ¡Mucari! Cada vez que viene Romano se la chapa. Y no se le pregunta. ¡Para! ¡Para! Ahora sigue Mucari. Hoy viene Romano. Preparate porque ahora cuando entro al piso, Campi le va a conocer. Vamos a ver a quién me chapo yo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Que hoy límite! ¡Vamos! ¡Que hoy límite! ¡Por favor! ¡Con lengua! ¡Dios mío! Bueno, vas a ver que cuando te ves o no, vas a saber cuál es tu verdadero pelado. No le contarás a tu productor, al ex de la señorita, ¿no? ¡No! ¡Para! Romano, no te hagas el vivo porque cuento de... ¡Mirá, Romano, eh! ¡Mirá! ¡Trapito sucio! ¡Romano chismoso! ¡Terror en el vuelo! Yo no puedo pensar después del chape que me pegaron. Vos quedaste mal. Quedó en una gana. Vos te ha transpirado. Vos te hagas, por favor, amanecí con fiebre. ¿Cómo me salvaron? Ahí está, el momento de que Gerardo Romano se chapa. ¡Ah, pero qué lindo! Y no está en cámara lenta, ¿eh? ¡Qué rico, papita! Mucari es una buena actriz. Vos viste a Mucari, vos que estás mucho con las mujeres. Que primero hizo como... No, y después en un momento aflojó. Se relajó. Aflojó así. Yo a Pia la conozco hace muchos años. Y siempre fue al principio, no, y después afloja con todo. ¡Pero afloja enseguida! ¿Querés que cuente de vos? Porque vos sabés que... Ponga lo que quieras. ¡Pero lindo!